Ejército TV, todo por la patria. El 21 de mayo de 2021, el Ejército de Nicaragua y la Embajada de la República de Chile realizaron ceremonia en conmemoración del 142 aniversario de la Batalla de Iquique y el Día de la Armada de la República de Chile, ante el busto en honor al héroe naval chileno, ubicado en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Naval, en representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el Jefe de la Fuerza Naval, contralmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, acompañado por el Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Espiro José Basia Aguilar, el excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Chile, señor Francisco Sepúlveda Valenzuela y el agregado militar, naval y aéreo de la República de Chile, Coronel de Ingenieros Den Andrés Adrián Cáceres Cuadra. Durante la ceremonia, el embajador de la República de Chile expresó. Quiero agradecer en primer lugar la cordialidad del Ejército, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea de Nicaragua por acogernos en su casa para conmemorar la gesta heroica de nuestro máximo héroe naval, Arturo Prachacón, que hace 142 años en la Rada de Iquique, en el norte de Chile, dio su vida por la patria. Es para mí un motivo de profunda satisfacción y orgullo presidir esta ceremonia que conmemora una de las gestas más relevantes de la historia de nuestro país. En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores niembles del Consejo Militar, miembros del Cuerpo Diplomático, agregados de defensa, militares, navales y aéreos acreditados en la República de Nicaragua, bloques representativos de la Fuerza Naval del Ejército en Nicaragua e invitados especiales. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.